...que se encuentra en una toma de que hay fuego. Vamos contigo, en directo, contigo, Ernesto Alonso Rojas. Buenos días, Julio, buenos días, televidentes, Diabla, como habla Televisión Digital. Bueno, continúan las protestas, las masivas protestas acá en San Pedro Sula por las constantes apagones. Esta toma se está dando en una vía de comunicación terrestre bien importante. La 33 calle está tomada, las dos vías, las dos vías de comunicación, las dos trochas están tomadas aquí por falta de energía. ¿Siete días en energía aquí? Sí, tenemos siete días de que los alambres se reventaron y es porque el transformador se necesita que sea de 100 porque es de menos voltaje. ¿Aquí estamos en la colonia Viernestina? Sí. Aquí estamos en la colonia Viernestina, en la 33 calle. Usted sabe que este es un acceso que es muy, muy transitable y a esta hora... Tenemos niños que están teniendo alergias en la piel, tenemos ancianos que les tenemos que dar primeros auxilios con máquinas de nebulizar. Nosotros estamos bastante bien preocupados. Necesitamos, señora, que usted, nuestra presidenta, usted los apoye aquí porque no los escuchan. No los quieren escuchar a nosotros aquí en la colonia Viernestina. Ayer casi se le muere a una vecina acá a nosotros porque necesitaba auxilio con la máquina y sin luz. Entonces nosotros estamos bastante preocupados por nuestros niños también. Varios niños aquí los andamos, como pueden ver, tienen hasta alergia en la piel porque sin luz. Y aparte que se los va la luz, también se los va el agua. Porque nosotros aquí necesitamos que vengan a ver ese transformador. Ese transformador ya dio lo que los iba a dar. Entonces nosotros queremos que, por favor, vengan directamente a ayudarlos. Si no, esto va a seguir. Vengan los señores de la autoridad, nosotros vamos a seguir. ¿Van a continuar ustedes con estas protestas acá? Pues sí, de no venir la ENE, de no venir a poder solucionarlos el problema. Usted sabe que a esto nos enseñaron los que están en el poder. Para lograr el objetivo tenemos que quemar llantas. ¿Qué quemar llantas? Es lo que nos tomamos nosotros a bien porque con eso ellos llegaron a alto puesto por la fuerza. Y usted sabe que nosotros necesitamos la fuerza de esta gente y el apoyo de ellos para que tengamos la luz. Bueno, miren, así está en este momento. Miren, compañeros, venganos para acá, miren. Así está en este momento. Miren, Julio Maldonado, televidente, diablo, como habla Televisión Digital a esta hora de las denuncias. Esta es la 33 calle, Julio. Julio, esta es la 33 calle de las dos trochas, miren. Las dos trochas. Aquí usted va al Estadio Olímpico. Es una vía de comunicación terrestre sumamente bien transitada acá, bastante transitable. Así que si usted está escuchando HCH, está viendo HCH, no transite, no se venga por las 33 porque va a venir a quedarse embancado. Y prácticamente porque el tráfico vehicular está en este momento varado, tanto de ida como de regreso. Salir para el sector del Progreso y también para el centro de San Pedro Sula. Quema de llantas, protestando a los vecinos de la colonia Villa Ernestina porque tienen siete días de no tener el servicio de energía acá en este sector. Y todo parece indicar que el señor Erick Tejada, el ministro de Energía, pues parece que no conoce San Pedro Sula, no sabe lo que está pasando. Porque el hombre habla hasta por los codos y la situación no mejora en cuanto al servicio de energía acá en nuestro país. Eso es lo que podemos informar, compañeros. HCH, que está donde está la noticia. Julio Maldonado, con el pueblo, para el pueblo y del pueblo. HCH, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Bien, gracias a nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas por esta información que nos ha brindado. Y de inmediato nos vamos con la...